no entiendo realmente nada que ha pasado, Samsung, quiero reconstruir la escena, de hecho lo estábamos nombrando anteriormente, pero no sé si me falta algo en el medio o no, usted el 20 de mayo se reúne con Eddie Reynoso y Luis de Cuba, promotor de David Morrell hasta ahí todo bien foto para el Instagram, se conoce públicamente que hubo un ofrecimiento y de repente, 11 días más tarde, 11 días más tarde, no al otro día, no a las pocas horas, no por línea privada 11 días más tarde, habla Reynoso en su cuenta de Twitter casi que desmintiendo todo usted le responde obviamente con mucha altura, pero no sé si me estoy perdiendo de algo o qué, por esa respuesta 11 días más tarde, digo, ¿qué pasó ahí? No, no es inentendible lo más probable que el único que lo sabe es este, es el propio Eddie Reynoso, que es mi amigo y es cierto que que es mi amigo, o sea pero es un negocio y cada uno tiene que defender su boxeador entonces yo lo respeto a él él me faltó un poquito el respeto a un viejo como yo de 62, 72 piruros pensé que era 62 pero no puedo mentir 72 la verdad que no no lo entiendo pero viste, yo no le voy a faltar respeto porque primero hay que respetar para que te respeten no le voy a faltar respeto a él por nuestra amistad y que al final la verdad sale a relucir entonces como dijo mi prócer Don Gervasio Artigas con la verdad no temo ¿cómo es? con la verdad no ofendo ni temo y sabe y sabe Samson que justo nosotros tenemos aquí en el chat a Shoot by Fadi que ha sido fotógrafo del Canelo Team y justo había visto la foto que usted subió en el Instagram que obviamente muestra la prueba del ofrecimiento y me dijo que esa dirección de correo electrónico Eddie casi que no la usa él tenía la contraseña que la bandeja siempre estaba repleta de correo sin ver digo ¿habrá sido por ese aspecto o por qué? digo en la reunión que ustedes se juntaron físicamente previo al correo ¿hubo ahí un ofrecimiento? No hubo una charla y quedamos en que tenía que mandarle una propuesta cuando estás hablando de multimillones de dólares no se manda un contrato se manda una propuesta para después pulirla hasta que las dos partes estén de acuerdo estamos hablando de multimillones de dólares no estamos hablando de ¿viste? pero tú le puedes decir al fotógrafo que te estoy dando la primicia a ti que tengo pruebas en cual se lo mandé por Whatsapp y por texto no hay forma de que él no lo haya recibido no y me parece raro también digo semejante oferta digo que no llegue a destino me parece un poco raro Samson el ofrecimiento obviamente que aquí no vamos a hablar de cantidad ni mucho menos algo nos imaginamos seguramente mucho menos de lo que es realmente ahora ese ofrecimiento ¿es de bolsa o incluye números también de pay per view? mira es totalmente ¿cómo es que se decía? es totalmente privado ¿viste? financial sí confidencial pero de todas formas creo yo que es una honorable oferta a la par porque yo no tengo la cuenta bancaria del Canelo pero no voy a ofender al Canelo creo que fue lo igual o más de lo que él haya recibido en su carrera y qué locura y me imagino que así será digo y en caso vamos a suponer que el mundo es redondo no se da todo lo que se tiene que dar pero Canelo dice vamos a poner una cláusula de rehidratación se pesa no sé si todos los días pero sí no no disculpame disculpame no llegamos ahí ok solamente fue una propuesta no no pero digo ustedes estarían dispuestos a aceptar cláusulas no no porque porque no se llega ok escuchame si no cruzar la calle no sabe lo que hay del otro lado entonces no viste hay que llegar al río cruzar el puente y después ver qué tan verde está del otro lado del río lo que se mandó fue una propuesta en la cual hay detalles muchos detalles para armar una propuesta seria se usó un abogado en fin es un proceso de no un día de muchas consultas porque una equivocación numérica puede ser pérdida de millones de dólares sí sí y lo he escuchado samson que ha dicho creo que con nuestros colegas del clinch si no me equivoco que la oferta no tiene una fecha de vencimiento corríjame si estoy equivocado es decir canelo la puede aceptar o rechazar en cualquier momento ahora mi pregunta es si canelo le dice al team Benavides a samson leucovich a la gente de pvc le dice ok después charlamos pero primero voy a pelear con vivol digo si canelo pierde con vivol hacemos de cuenta que toma la pelea en septiembre pierde que yo creo que si pelean en 175 o en 168 pierde digo la cantidad ofrecida va a ser la misma o ahí estamos hablando en otro idioma ya porque yo sinceramente creo que si canelo pierde con vivol la gente va a pedir vivol Benavides y se van a olvidar de canelo contra Benavides con total sinceridad mira tengo que reconocer aunque me duela que eres muy educado tu pensamiento me duele que seas tan inteligente pero este es para está puesto para el el otoño de Estados Unidos que es septiembre o sea ya la próxima la próxima pelea o sea de que no hay si pelea en septiembre sea en mayo el 5 de mayo no existe eso porque si él pelea y el mismo pensamiento que todos es tiene más chance de ganarle a Benavides que ganarle a vivol pero si cuando si pierde por segunda vez con vivol no habrá ningún interés de parte mía o de los Benavides pelearlo porque que logras aparte lo más probable que se pierde si no acepta esta pelea y pierde con vivol lo más probable que se retire porque viste no sé pienso yo que que no no va a haber el interés que hay hoy hoy por hoy hoy yo creo que es la pelea después de Mayweather la más vendible de la última de Mayweather y sin duda que que si Samson y digo hace unos meses usted me decía olvídate Frank Canelo Benavides imposible no nos va a dar la pelea a día de hoy con semejante ofrecimiento su pensamiento sigue siendo el mismo o lo cambió o cree que es posible te voy a explicar algo conozco a Canelo de debutante y lo que tiene es orgullo y lo que pasó ahora de que Eddie Reynoso desmintió algo que no sé las razones creyó toda esta bomba alrededor del boxeo de que no hay duda de que para estos momentos tanto Canelo como él por supuesto ya saben la oferta y es muy digna Canelo ya peleó para PBC y fue tratado con mucha dignidad como él se lo merece con Kei Lepland sí con Kei Lepland y él como la estrella o la cara del boxeo tiene el derecho de decir no y tiene el derecho de tomar su propia decisión en la cual tanto Benavides como mi persona lo voy a aceptar si se dice no o no contesta nunca viste no se puede hacer nada lo único que va a pasar es que de repente el Consejo Mundial de Boxeo y las otras tres organizaciones van a tomar una decisión de que cuántas veces le puede dar la oportunidad de no realizar sus mandatorias pero eso también lo dejo con respeto a las organizaciones sí y ojalá que digo si llega a no darse la pelea que los organismos tomen algún tipo de medida porque si no ya es una tomada de pelos no solamente para la afición digo para el propio Benavides el equipo y demás Samson le voy a realizar las últimas dos preguntas sabemos que estamos cortos de tiempo no queremos tampoco ahogarlos de pregunta pero antes de que hagas las últimas preguntas yo te voy a decir algo por favor muy importante yo ya pasé dos veces por esta misma situación la primera era cuando yo era matchmaker en el 2001 creo que fue ese 2001 con Roy John Jr que yo era su matchmaker privado trabajaba para él y para Murad Muhammad uno de mis boxeores favoritos Roy John Jr la guardia la defensa que bestia bueno cuando se puso las manos atrás yo le traje al retador así que dejé bien que fue el australiano bueno cuando Minsh Chesky era el campeón de la organización y él tenía varios títulos del de la 168 se tenía que hacer esa pelea la que el mundo lo quería que no había tantos como ahora que uno dice algo y sale en todos lados y todo el mundo se entera antes no era así pero con todo era Minsh Chesky contra Roy John Jr yo viajé con el promotor que yo trabajaba a Alemania nos sentamos a negociar y solamente le dijo el otro promotor a Murad Muhammad que era el promotor de Roy John Jr nosotros no necesitamos a Roy John Jr Roy John Jr no necesita a nosotros eso fue suficiente para aprender ese foco que que terminó siendo un incendio y ahí se terminó todas las conversaciones por una palabra por una por algo de que de disminuir a un a un campeón por otro al decir de que nosotros no necesitamos a ese y eso no necesita a nosotros ahí se terminó las negociaciones ahí aprendí porque uno aprende paso a paso y seguiré aprendiendo el resto de mi vida entonces jamás voy a decir una cosa así de que Benavides no necesita de Canelo Canelo no necesita de Benavides Benavides Canelo no necesita Benavides porque eso no existe en las negociaciones y es una falta de respeto por eso yo trato de mantener mi línea de respeto y honorabilidad que me distingo por los últimos 30 años en este negocio pero lo que yo digo públicamente y lo que dije tengo las pruebas de que de que eso existió después me pasó lo mismo con con este Maravilla Martínez que me costó bastante hacer ese negocio esa pelea Maravilla Martínez y Julio C. Chávez pero como había aprendido de Roy Jones me sirvió para lograr la pelea que la gente quería en ese momento y lo hicimos y ahora estamos en la misma por tercera vez estoy en la misma situación en la cual tengo que ser muy cuidadoso para que no se sientan de que yo dije algo irrespetuoso ellos podrán decir lo que quieran porque lo hizo también este Michal Chesky lo hizo Roy Jones Jr. y también Julio C. Chávez Jr. barbaridades pero uno tiene que ser humilde porque con humildad uno llega y si es que es para la pelea creo que la más deseada después de Mayweather va a suceder y si no sucede hay plan B plan C así que la vida continúa totalmente ojalá que sea una pelea que se haga la vida la vida continúa y el mundo sigue girando pero el mundo necesita también de Canelo Benavides Samson tenemos casi 300 personas del otro lado quiero saludar aquí un poco a D'Artajan Mijael Prior Miguel Martínez bueno hay uno un amigo Anticanelo aquí en el chat Camarón Tiburón Bando Spire que Anticanelo está siempre Avanti por siempre mucha gente el Cocún R-Cat Samson últimas dos preguntitas ya lo liberamos un día extenso la verdad que le vuelvo a agradecer de verdad por la oportunidad de brindarnos este hermoso momento en unos días tan calientes donde el celular suena más que nunca y esto es una pregunta que hace la gente y yo se la quiero preguntar a usted hay mucho público diciendo que Canelo necesita la pelea con Benavides para dejar un legado ¿usted está de acuerdo con esto? ¿o el legado de Canelo ya está escrito independientemente de lo que pase con Benavides y se hace la pelea o no? te voy a contestar lo que lo que lo dije en México el día martes si pelea con Benavides gane o pierda sin importar el resultado porque estamos hablando de resultados estamos hablando de la pelea los detractores de él los que los odian a él lo van a amar y si llega a ganarle a Benavides ahí sí que puede sobrepasar todas las expectativas de que México entero lo va a amar y lo va a respetar y va a ser unas va a tomar un lugar excepcional en 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 México los mexicanos lo van a adorar y si no pasa la pelea entonces va a tener los mismos detractores va a tener los mismos la gente que lo odia porque si pelea con Benavides imagínate y gana esos que lo odiaban lo van a amar porque al fin y al cabo son mexicanos tienen esa sangre siguen a sus a sus ídolos pero ahora los que lo odian es porque no ha tenido lo que necesita tener es pelear con Benavides no